Bueno chicos, aquí estamos en una partida de Skyward Aquí estamos en el battle trunk Como estáis viendo, y aquí vamos a comenzar ya De una buena vez, así que Vamos a comenzar Una partida Vamos a ver como nos va Espero que nos ve bien Y demasiado Bueno, vamos a equipar esto por aquí Por acá Este es Esto por aquí, esto por aquí Si esto va, un caso Este por aquí, este por acá Esto por acá, otra flecha Uy, otra flecha, ay casi Hombre, cuidadito Bueno, vamos a ver Vamos a intentar ganarle esta partida Hombre Uy Uy Vamos a intentar ganar esta partida Y vamos a ver como nos da No, no, no Oh, oh, oh Uy, que te he hecho cuarto Uy Cerca, cerca Cerca, cerca Bum, pa, pum, pa Bum, pa, pum, pa, cais Dale, dale, ya Nada, nada, igual Sí, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ven Ok Vamos a hacer ¿Verdad?, la jam,ưởng, clopación? Siis throat, cincín No, 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 no? woo Petra Chica Chica ya va uno bueno es que ya vieron ya vieron esa jugadita que yo hice que estaba poniendo los cofres y que yo hago norma bueno amigos esta jugadito cuidadito voy a ir por esta parruqueta abajo abajo todos me vienen mano creo que se lo acabaron que no me tumbe uuuh creo que me tumbas tranquilita uuuh fuera quedo fuera apuntado uuuh haa tinder tinder ee 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 tinder 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 ee 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 cteo que solamente estoy utilizando porque no podía solo si no yo me fuera mapao pero si de eso se trata algo solo ee que nadie te cobra pero digamos para que sirve el team Bueno, porque eres niño rato, no estás Pero Pero o sea, tú estás en problemas Tu amigo te necesita O tú estás con un amigo ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Díganme Díganme en el comentario ¿Cómo vas a hacer? De todos modos, mijo El chan también, ¿por qué coge tantas? ¡Esto fue un chaleo! ¡Uhhh! Me acabo de ir a pelar Me acabo de ir a pelar Me acabo de ir a pelar ¡Uhhh! Bueno, chicos, que sí me tumba Esa mujer dos mil años No me tiras No me tiras, que bebé ¡No me tiras! ¡Es que no me tiras! ¡Uy! No tenía eso ¡Ok! ¡Vamos! ¡Esto es jugármela! Porque ese me puede tirar Le faltan los huevos ¡La tiré! ¡Uy! Cuidado que le faltan los huevos Que yo sé cuando le faltan los huevos Bueno, ¿cómo? Eso va a ser así Tío, caña ¡Vamos! 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 vamos feliz que llego no llego que no llego bueno que sea lo que Dios quiera quedamos 3 quedamos 3 yo digo que está en el medio es esta bueno ok esto por aquí esto por aquí esto vamos a ver que hay aquí hay muchas cosas hay muchas cosas con esto 4 me cansará no lo sé vamos 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 a hacer una cosita vamos a coger por aquí oye lo otro está ahí tenemos que ir al medio rápido hay que ir al medio rapidísimo hay que ir al medio rapidísimo que ya vi el otro ya vi el otro desde esa distancia desde esa distancia me puede tirar vamos como yo soy una persona que se la juega vamos vamos Bueno, ya estamos acá Uy, pantalones lo que necesito Bueno, vamos aquí A ver Un poquito de lava Esto Este es lo último Y listo Vamos para arriba Ok Vamos a ver Aquí no me interesa menos Vamos No me tocó lo que yo quería Y es que lo que Pasan en 8 Dime que le doy Dime que le doy Casi le doy ¿Está? Ahí están allá Lo que faltaba Están allá Bueno Cogemos esto Cogemos esto Cogemos los Los De lava Cogemos de pronto Los bloques Que nunca vienen mal Que no eso Así me gusta Ahora tengo que esperar Para que ese me venga Ahora solo tengo que esperar Hasta que este Que está allá Me venga Y Ganar la partida Y si le doy Like Porque ya he ganado Dos partidas Pero Dale Vamos a ver Vamos a ver Y aquí Uy Esmeraldas 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 Esmeralditas Para mi Pequenitas Esmeraldas No solamente Las quiero coger Traté de jugar 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 No importa Allá Deja de jugar A ver ¿Dónde está? Todavía llega allá Tío ¿Será que? ¿Tú vas? ¿Tú vienes? ¿O yo voy? A ver Sigue chico Bueno chicos Aquí termina todo No chicos Bueno Bueno Aquí me despido Después que les haya gustado Les dais Comentáis Compartid Se les agradece Pues eso Un saludito Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao Chao